¡Listo! Buscan en la nada y se cansan de ver un montón de caras y una mirada Una nueva noche fría en el barrio y otras se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños, los soñados ya se amargan la garganta y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de Pisa Se apagó el sentido, se encendió un silencio de Pisa Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber de dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo por el valor Que murió de miedo por el valor De mi vida Las nubes no son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara La sonrisa La sonrisa, la esperanza, la fe en la persona Solo como un pájaro que vuela la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber de dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo por el valor De vivir Solo como un pájaro que vuela la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber de dónde ir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo por el valor De vivir Duro como muerto en su tumba Que murió de miedo por el valor De vivir Duro como muerto en su tumba